Manzana, pera, fresa, cereza, plátano, naranja, uva, rabuesa, sandía, melón, melocotón Esas son las frutas que me como yo Manzana, pera, fresa, cereza, plátano, naranja, uva, rabuesa, sandía, melón, melocotón Esas son las frutas que me como yo Manzana, pera, fresa, cereza, plátano, naranja, uva, rabuesa, sandía, melón, melocotón Esas son las frutas que me como yo Manzana, pera, fresa, calma, melón, melocotón